Son las 7.39 minutos. Marilena Núñez. Gracias, Julio. Muy buenos días a todos. Hoy viernes, día en que uno se toma ciertas licencias. Y dentro de esas licencias comienzo dando las gracias a Cuesta Libros, que me envió dos libros que les garantizo que ya están en mi mesita de noche, en lista de espera, tan pronto termine la obra que estoy leyendo, que me tiene apasionada, pues le entro estos libros. De la autora española, Julia Navarro, Tú no matarás. Y de la autora australiana, Marcos Susack, El Puente de Clay. Ustedes saben que aquí en el programa hemos hablado libro digital versus libro físico y en un lado del ring está José Laluz, en el otro lado del ring estamos algunos. Yo admito, aunque eso me ubique generacionalmente en cierta edad, que soy de las que prefiere el libro físico. Y tengo una explicación muy lógica y es, tras ocho, diez, a veces doce horas, con una vista fija en una pantalla de la computadora o del celular, los ojos me piden mirar algo diferente. Entonces, poder ver un libro, eso es variar la actividad y eso me descansa la vista. Además, amo tener el libro en mis manos. Él dirá, bueno, yo amo tener la pantalla en mis manos. Amo subrayar. José Laluz dirá, yo puedo hacer eso y mucho más a nivel digital. Cierto, pero a mí me encanta. Y sobre todo, para aquellas personas que tenemos la costumbre de intercambiar libros, disfruto de las anotaciones al margen que hacen las personas que leyeron previamente este libro. Yo agradezco mucho, lamento que hayan ido desapareciendo las librerías, porque no es solamente disfrutar del libro, sino también poder ir a una librería, ver los libros que nos vamos a llevar, recibir asesoría de los expertos. Yo me llevo mucho de la gente, encuesta libros cuando voy a hacer un regalo. Y antes yo pasaba mucho tiempo, por ejemplo, en Alquimia, que tenía libros especializados en un área que a mí me gusta mucho. También en Tesauros, en Alejandría, entre otras librerías que ya lamentablemente no existen. Pero bueno, es el tiempo. Ya encontramos libros en los supermercados, en grandes tiendas por departamentos. Y esta es la realidad. Y hablo también de la asesoría. Yo, por ejemplo, hay una señora que yo adoro, doña Elsa Velázquez de Ayaz, que ella tiene como noventa y tantos años, apasionada de la lectura. Y cada vez que cumple años o para Navidad, yo voy a Cuesta, pido asesoría, y ese es su regalo. Y ella me orientó sobre este libro que estoy leyendo ahora, que me encanta. Lucas, Médico de Cuerpos y Almas. Es un libro escrito por la autora británica Taylor Caldwell, y es sobre la vida del evangelista Lucas. Es apasionante. Te hace una especie de resonancia magnética de lo que era el imperio romano y su decadencia, y te atrapa. Estoy inmersa en ese libro, y cuando termine, bueno, estarán estos dos enviados por Cuesta Libro. Médicos de Cuerpos y Almas. Bueno, lo leí hace como 25 años. No me diga. Y te gustó en esa época. Formidable, formidable. Porque es una, y creo que la aproximación a una biografía de San Lucas, la mejor biografía de San Lucas que se haya escrito es esa. Excelente. Siempre se me ha quedado grabado el hecho de que como Lucano se era médico, médico común, como se era antes, ¿no?, que se enseñaba de manera natural, él fue práctica, él fue educado en la medicina por un esclavo. Tocando a los enfermos, viendo los síntomas. Entonces, como él hacía milagros, llegó una oportunidad a la casa de un esclavo, que estaba muy grave. Entonces, cuando llegó Lucano, que él vio la posibilidad de que se podía salvar, él empezó a llorar, pero a llorar porque él no quería la salvación. Él no quería la salvación. No quería seguir viviendo. No quería seguir viviendo. Porque decía que la muerte era su única salida hacia la libertad. Así es. Interesante. Recomendado ese libro. Qué bueno que juro lo de ellos. Una buena lectura, Julio, María Elena, que hoy es felicidades para ti, para todas las mujeres de la República Dominicana. Julio es brillante en ese tema. Es la persona que siempre me quedo atento escuchándolo cuando se trata, no solo de la historia de la Iglesia y, en sentido general, todos los que son las corrientes religiosas, sino también de la República Dominicana. De verdad que por su acompañamiento a don Juan y su estudio de la historia, Julio debe escribir eso. Debe escribirlo, Julio. No solo ponernos a escuchar. Y volviendo a los libros, bueno, los libros me acompañan siempre en la mesita de noche. Voy de viaje y siempre viajo con una cartera grande para poder tener un libro ahí, leer en el avión y en el hotel donde uno se queda antes de dormir y antes de iniciar el día. Un libro es como un amigo. Por otro lado, es importante y con este tema no me importa insistir, insistir, insistir sin cansar, porque sé que no voy a cansar con este tema. Medio ambiente debe dar una explicación sobre los fuegos forestales. Hay mucha preocupación. Y es importante tener información oficial, no solamente de agrupaciones, de personas muy serias preocupadas por el tema. Por ejemplo, la Sociedad Ecológica del Cibao habló en representación de esta organización, Belkés García, y que dice que hay mucha preocupación y mucha alarma por estos incendios que están, decía, bueno, por la sequía, pero también se preguntan, ¿habrá manos criminales detrás de esto? Que hay preocupación y alarma y que se registran en prácticamente todas las áreas protegidas. Pero es solamente la Sociedad Ecológica del Cibao, la preocupada. No, también la Fundación Moscoso Pueyo, que dice, arden nuestras áreas protegidas. Y miren esta foto que dio a conocer la Fundación Moscoso Pueyo, dice que es una imagen de la NASA captada entre febrero 24 y marzo 3. Llovita, vamos a ver la foto. Y todos estos puntos rojos, según explicó la Fundación Moscoso Pueyo, son incendios forestales en áreas protegidas. Esto incluye Valle Nuevo, Parque Jaragua, Los Haitises, Salto del Limón. Entonces, la Fundación dice, ¿por qué estos incendios? Hay que recordar que en época de sequía es normal. Hay que recordar que los ambientalistas dicen también que un fuego puede ayudar en un bosque, cuando se produce de manera natural y no se extiende, dejando daños irreparables. O sea, que no es del todo malo. Pero, en esta ocasión, según la Fundación Moscoso Pueyo, dice, se trata del estado de abandono e indefección, en que el Ministerio mantiene nuestros espacios naturales protegidos. ¿Y por qué la Fundación dice eso? Dice, porque por acción o por omisión, permiten la agricultura extensiva, permiten la tala y la producción del carbón. Y todo esto, unido a la sequía, esta es la consecuencia. Siguiendo con Medio Ambiente, hay que recordar que el día 4 se venció el plazo otorgado por el Tribunal Superior Administrativo para que el Ministerio de Medio Ambiente eliminara todo asentamiento agrícola del Parque de Valle Nuevo. Lo hizo el Ministerio de Medio Ambiente. ¿Qué va a pasar? ¿Qué se va a hacer para hacer cumplir este fallo de una alta corte? Y sobre la sequía, señores, no nos podemos descuidar. Ayer planteábamos junto a Nibelca y el resto del equipo, dos preguntas que uno se hace en estos casos. En cuanto a esta sequía, ¿qué se sabía que venía? ¿Se pudo actuar de manera preventiva para paliar sus efectos? ¿Se hizo? ¿No se hizo, por un lado? ¿Y es cierto que sus efectos son más devastadores por la destrucción de nuestros bosques? Son dos preguntas que están en el ambiente y que deben ser respondidas por los funcionarios. Entonces, en el periódico El Diario Libre de hoy, hay una historia maravillosa del periodista de Alberto de la Rosa. Y ahí, con relación a lo preventivo, él cita el caso de don Pedro José de Jesús Marrero Chichito, que él preside la Asociación de Ganaderos de la Comunidad La Horca en las Matas de Santa Cruz. Y dice que es uno de los pocos ganaderos a los cuales no se le han muerto vacas. ¿Y por qué? Según Alberto de la Rosa, este señor le contó que el año pasado un agricultor le dijo, prepárate para la sequía, que lo que viene es fuerte. Vamos a tener una sequía como no se ha visto en el país desde hace 60 años. Y que él sembró maíz, que le queda un poco. Y que por eso, además de un reservorio de agua que tiene, no se le han muerto vacas hasta ahora. Entonces, lo que ha hecho el Ministerio de Agricultura, lo que han hecho las autoridades, el INDRI y demás, ¿ha sido suficiente o ha habido descuido? El cita de Alberto, de este agricultor, que dijo, yo tengo 71 años y mi papá me decía que en 1956 había pasado una sequía muy fuerte que se extendió de 1956 hasta parte de 1958. En ese entonces, todas las vacas murieron y vamos en ese camino. Yo sé que nos atraen otros temas, el tema del Consejo Nacional de la Magistratura, entre otros, pero el tema de la sequía no podemos olvidarlo porque es muy importante. Y con relación al caso del procurador Jean Alain Rodríguez versus la jueza de la Suprema Corte de Justicia, Miriam Germán, quiero decir solamente un aspecto. No podemos reducir esto cuando analizamos a que es una lucha de tendencia entre danilistas y leonelistas. Por favor, yo creo que es muy ligero. Entonces, si tú defiendes a Miriam Germán, para muchos tú eres leonelista. Y si defiendes al procurador Jean Alain Rodríguez, para muchos eres danilista. Esto no puede ser así porque esto no se trata de personas, ni de personas ligadas a líderes, aunque lo estén. Esto, digamos, en caso de que lo estén, esto se trata de si uno considera que se violó o no normas y se violaron derechos. Entonces, lo otro que voy a decir, que esta ligereza al ubicar a uno en un bando u otro, dependiendo de la posición que se asuma, tampoco puede provocar autocensura. Y pongo un ejemplo concreto para explicarme bien. Con relación, desde que uno comienza a trabajar en periodista, ya sabes que siempre te ubican en el partido contrario al que está en el poder. ¿Por qué? Porque generalmente un periodista es crítico. Sobre todo antes que había una buena oposición y ese espíritu crítico se notaba mucho más. Entonces, ahora, a propósito del discurso del presidente Danilo Medina, el 27 de febrero, particularmente yo asumí la responsabilidad de elogiarlo. Y dije, excelente, y lo mantengo. Con algunas ausencias, por ejemplo, en el caso de la corrupción, transparencia y la necesidad de que no haya impunidad, que para mí faltó. Y en el caso de medio ambiente, que dije, parece que no lo están informando bien. Pero fue excelente. Rico en datos, de logros concretos que se pueden verificar. Y al final, esa motivación para el grupo, que representa, vital. Algunos me insultaron. Me llamaron bocina. Que si yo era danilista, que yo no milito. Pero por esos insultos, yo no me voy a autocensurar. Y en este caso, por entender que, si bien la jueza Miriam Germán debe y tiene que ser cuestionada, y hay que averiguar todo, y ella sabe que se expone a eso, pero respetando los procedimientos. Y antes de acusar, si uno como periodista tiene en cuenta eso, mucho más un procurador, confirmar la acusación que se va a presentar en el Consejo. Pero si por decir esto a uno, lo van a acusar de ser leonelistas, por favor, yo no me voy a autocensurar por esto. Y finalmente, felicitarle a Anibel, a Helen, a todas las mujeres, no Irma, todas las mujeres esposas de nuestros compañeros, madres, hermanas, tías, hijas, en el Día Internacional de la Mujer. Yo no sé si ustedes recuerdan, en alguna ocasión oyeron a madres, abuelas, tías, decir el Día de las Madres. No, 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 no. Yo no quiero regalos hoy. Yo prefiero que se porten bien cada día del año. Yo creo que a veces uno le da deseo de decir eso. No discursos, no regalos, no flores, no chocolates. O sea, hay que demostrar eso cada día. ¿Cuál es el lema de ONU Mujer en este año? En este Día Internacional de la Mujer, correspondiente al 2019, pensemos en igualdad, construyamos con inteligencia, innovemos para el cambio. Y nosotros aquí en República Dominicana estamos a tono con esto. Ustedes recuerdan que este año fue declarado el año de la innovación y la competitividad. Y porque hablan de innovación, dice, ya no hay excusa para no apoyar a una mujer, no importa que viva en la zona más remota. Por ejemplo, si hay que hacerle un pago, se hace un pago digital o una transferencia a través de un dispositivo móvil. Si hay que enviarle un resultado médico, unos medicamentos, lo que sea, se utiliza el Internet de la materia. Yo finalmente hoy prefiero escuchar a otros. Yo durante muchos días del año hablo de la mujer, abogo por la equidad. Y hoy prefiero escuchar a las líderes que trabajan en esa materia, que tienen mucha información, ver el balance que hacen. Y particularmente aquí aspiro a que cada mujer tenga la libertad de poder escoger, poder educarse, que tenga trabajo y que escoja el estilo de vida que quiere llevar. Y lograr un equilibrio en lo que es el trabajo, su participación en la producción y lo que es, si así lo decide, formar una familia. Porque no quiere decir que toda mujer tiene que casarse, tiene que tener pareja, tiene que tener hijos. Pero que si lo va a hacer, que tenga tiempo para equilibrar lo que es la actividad laboral y lo que es esa actividad personal. Ese es mi deseo en el día de hoy. Y escucharé los discursos, las conclusiones y demás amabres.